todos son tan tiernos y tan tristes tal vez podrías adoptar ese de aquí un muchacho bastante fuerte será perfecto para cualquier trabajo que quieras que haga ay no 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 busco algo más familiar que digamos regalo para la esposa no hay problema tenemos una buena selección de hellhound ¿quién es ella? oh ella es luna que pesadilla serios problemas de actitud estará fuera de mi cuidado el próximo mes ya que cumplirá la mayoría de edad si me preguntas no valdría la pena adoptarla